hola gente subito acá jugando chroma squad y ahora vamos a antes de seguir vamos a ver que tengo hola bioscorp solo quería decir que estás esperando a mucha gente para agarrarle a sus sueños siguen ellos siguen luchando el sueño con vida y que no se pague las llamas de sus ojos un abrazo ay que lindo algún día espero llegar a tener mensajes así por los comentarios posiblemente no está bien el equipo se van cada uno teniendo un tipo de arma le di un espada de plástico a lara porque todavía no tiene ningún tipo de hacha y la karma va para cada uno por el color este no tiene nada de color esto digamos que queda bien y quedaría en negro por él tiene que parar de esta parte queda así eso se va en rojo cada uno cada arma le va con luz cada personaje y lo importante de todo es que de la misma forma que los trajes también van cambiando dependiendo de quien los usa tienen que tienen como equipaje para comprar el traje la mayoría todavía no les conseguí un mejor cajón a nadie y creo que me alcanza porque con las armas me fui gastando todo estudio creo que no tengo ninguna mejora para andar poniendo no me quedé corto en la cámara acuerdo con la tienda micrófono por combate de habilidades pero vamos con los micrófonos así que vamos de una a grabar de una de acá si tengo no hay primera vez que no se ve igual esto es por elección así que esta la elegí yo prestarme a uno cuando me mandó la carta del otro y ven esto se puede o esto tampoco pero acá tengo el logo que va a estar el robot más tendría que haber empezado a también tengo un permitado en el plantel problemas legales citaron alvado doctor colebrado en el tribunal era lo correcto previo escorpión esperada que tuviera alguno esos jurídicos en la manga por lo menos va a quedar todo arreglado pero por lo menos va a quedar todo grabado pero tiene más sentido la vez pasada le saqué una captura pantalla no sé qué funciona qué pasa con la captura de pantalla que no está haciendo nada pero le voy a sacar una impresión de pantalla como después le tengo que hacer todo el pacto así que por una vez no va a haber nada de spoilers no van a estar bastante de mano que no se olvidan derrota al jefe de los motos con un remate derrota a ser tres enemigos en un solo turno y tenemos batalla con un minuto puño de acero va a ser una aparición debería hacerlo todos los capítulos pero bueno escuchen todos parece que él dormía estaba de broma se fue todo el tribunal que era cero escrito en facebook escribidos de un pedo que somos una mala copia de estudio que es ridículo face álbum en vez de facebook no sabe nada de nuestro programa solo quiere el dinero fácil era bueno ir a grabarlo así que ven con cámaras como si fuera un documental tenemos que empezarnos a sembrar entre el juez y que mejor vamos en marcha teniendo en cuenta la distancia podríamos ir caminando ven en marcha que linda debe ser tener un jurado cerca no sé si es en serio lo que acabo de decir o no es como miren ahí está bully school de power rangers ahí está un chef que no sé si es si es una referencia a algo puede que es outpark pero ni idea acá está messenger z o algún que otro rojo japonés el paseo fue más largo lo que pensaba lo había calculado mal lastima que tuviste que vender el coche como correndo el edificio está ahí nomás hola caracolas espero un hola caracolas en serio la captura pantalla pero vos quien sos hay que tengo muchos nombres nosotros no sabemos ni uno voy a llamarme jay milton contemplar cómo se envió cuáles corderos entre los lobos creo que es una referencia en la película de hecho quiénes son los lobos unos amigos míos y yo básicamente abogados hay un perrito hola qué tal buenas es el chiste qué haces estamos en medio de la calle y trabajas para el doctor muy bien para la empresa a que digamos que es un equipo especial para ambos programas menos que trajemos las cámaras esto parece más divertido de un juicio posiblemente es una voz donde igual que el doctor culebrón hace mucho que me especialice en casos así tenemos un abogado y aquí hay un perrito miren qué bonito que está solo pudo hacer mucho tiempo que me especialice casos así dejaba gustar a la gente solo porque no pudo escapar de hacer nada con tu vida uh este es fuerte que se caen cosas buenas no tengo idea a quién sos pero yo me caíste bien nos volvemos a encontrar dragón despertado depende de la justicia vuelto y ahora estoy mucho más entrenado que antes la panía sin duda mi pecado favorito me quedo a rechar con tantos abusos despertado un tipo de primera awakened dragon damilson prepárate pero se me tiene que hacer un solo turno a miguel pensé que eran las tortugas pero no son los monstruos después del otro estudio a ver esta es Lara Scarlet se cae ahí voy a poner Scarlet acá voy a poner Scarlet acá a ver pum chao perdón veo a darle acá doble ataque pum que va pinta de cinta si ni siquiera me fijé que habilidad tenía au todavía no pega muy duro pero en un momento pensé estas son todas tortugas y estoy en el horno eh buen golpe curación ok debo derrotar al jefe y lo muestro con un remate Ok, Lara Va a llamar a todo el equipo Va a despertar ¡El poder es nuestro! Y así en salida del horno ¡Support House Kick! Y ahora pueden andar usando todos el arma Estoy intentado a usar el arma pero También lo necesito para Awakened Dragon Tiene azota de justicia ¡250! ¡Sí! ¡No me lo voy a guardar para este! ¡Sí! No fue una preferente pero Con el lazo Voy a poner a Andy Operación Que Mike venga para acá y baja este Voy a ponerle Voy a ponerle Por eso viene hasta acá Poliéster El arco para andar atacando ¿Qué me lo voy a guardar en el momento? ¿A alguno le hace falta bien? Estando al dragón está muy bien Vale un poco Ok El dragón Bajale Esta vez ya está Andy Andy no llega ni de casualidad Pero Se lo tiene Hubiera agarrado más armas Pero bueno Andy está donde llega Hasta el Un poco y nada Hasta acá Puntos Nada Ni de casualidad De llegar También tiene como la gema verde Así que Así que No 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 Estoy hablando Vamos a andar acercando todos de a poco Vamos a ponerle una Carleta ahí Círculo para andar Cúrame todos Ahí va Contraataque Ok Dragón Se va a salir de este lado Y le vas a empujar para el otro lado Ahora Ahí va Mejor Y ahora ya que estamos Todos Bien Ah Está bien Está bien Sí Ahora lo podríamos haber bajado Pero Pero Igual todavía Sigue No Sí Bien Porque si no me marca que me puedo bajar Es como No me voy a molestar Vamos a poner a Mike acá Operación La hora es venir por acá Operación Andy va a hacer el Cheque final Operación Escape Acá también Cooperación Este se va a quedar acá Y no va a hacer absolutamente nada Andy se viene acá Pero la espada Y ahora sí se viene Ahí está En un momento En un momento Vi que esquivó dos ataques Y yo digo No Me voy a querer matar Ahora te vas a enfrentar Ya me digo Me esquivó el ataque final Me voy a querer matar Te vas a enfrentar Es cierto Muchas caras tiene el diablo Yo me tengo que ir a mi clase En japonés No puedo Tener a los alumnos Esperándome Ah no Él es Cada clase Gracias Era un despertado Voy a entrar Una suerte Y ahora vamos a hablar Un poquito De muchos Pero es la hora De puño de acero Puño de acero Yo te invoco Ahí está Y no tengo Como ninguna habilidad Tendría que ver Voy a terminarla Comprando una mejor habilidad Porque Me queda todavía De otro Listo Uno Dos Tres Está difícil Ahí está Mejor Y eso fue horrible El próximo Ahí va Un poco de curación No es pura suerte Todo Así que Uno más Y vamos a Bloquear Para aumentar Nuestra defensa No sirvió de nada Eso Ok Vamos por ahí Lo va queriendo Está bien Eso fue horrible De nuevo Y el próximo Va Ahí va La estrategia Más o menos Final Me lo voy a guardar Ya Para 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 la próxima Porque se nunca falla Así que Uno Dos Y ven que también va creciendo El daño Esto Y Tres Ahí va Mucho mejor Agarrando Y voy sacando Bastante Más Milito Sentai Independiente Antes Iba seguiendo Temporada En Tengo que Que era pura Este episodio Finalmente Quiero más En el trabajo Mi tarea Es hablar De todo el mundo De su Tres Tres Más De la De la Pizarra De cartón Inspirada Por Cartones De Cartones De Este es otro Juego De la misma Compañía Inspirada Por cartones De Cachiforra De 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 Sabores Por Carreo Cada Tres Meses Durante El resto De 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 para megazord es como la caja de cartón bien super útil y hablando de eso de hecho puedo cofre de defensa caja eléctrica generador de escudo esto es uno que hay que mejorar lo que a mí me gusta a mí siempre son como una cantidad de brazos esto es uno bueno y lo puedo seguir mejorando mientras tenga pero las omeca meca puñetas fuerte de azúcar y también cuenta como el final super taladro la cabeza que tengo la búsqueda dragón cazador y tan en cuenta por ciento mejor no golpeo con el mecha este es el mejor para mí pero necesito vinilo también el dragón podría mejor de fecha es un buen ataque tiene alguna mejora de habilidad no las piernas estas piernas son las mejores ya de uno pero la porción por ciento de salud y va recuperando cuatro minutos por cada contador de combo pero esto sigue siendo una habilidad y esto cada vez que lo bajó una barra es guía ahora sí que estas botas han sido mejores y va subiendo más así que nada es miravillosa nuevamente la reparación y además como elimina todos los efectos negativos y para mil trescientos pero no ni de casualidad mejor que tengo no no cuando ahorita en los aguantes no vindaa no no con nada más la tabla de un cartón con esto y aquí ya lo tengo ahora más los materiales nada más se pueda comprando paquetes con las cajas de que no me alcanza por cinta de plata el meca estudios y por cinta puntos saludos y ahora no puedo más grande con la tienda una casa de madera esto hace que esto es lo que yo tengo que ahora el deporte o menos de chance de que el enemigo es quien mis ataques porque todo tiene que ver con la luce no tiene que ver con la habilidad de los actores pero bueno las cámaras que esto lo voy a hacer este por ciento ganancias y eso siempre viene útil y hasta acá va a quedar este vídeo si les gustó el vídeo le den a like si queremos suscribirse pero hasta el próximo capítulo como está decir a mí sigan sintonizados chau